Música Quiero agradecer a toda la gente que está en sintonía a esta hora. Mire, ayer pasó algo que yo no sé qué pasaría. Puede ser una casualidad o lo que fuera, pero sí me llama poderosamente la atención que ayer comenzó la lectura de la acusación en el caso Antipulpo y no se transmitió por ninguna parte. Generalmente, en los casos de corrupción administrativa que hemos estado viendo que lleva el PESCA, generalmente el Poder Judicial lo transmite. Entonces, otras plataformas simplemente se conectan con un enlace y ahí tienen esa transmisión. No se transmitió. Quiero pensar que como fue una decisión ayer de que ya, en firme, vamos a la lectura, quizás no se estaba preparado para eso y que eso se subsane en las próximas audiencias por venir. Pero yo quiero decirle a la gente, porque yo no estoy mirando ni siquiera las actuaciones que otros hagan. Es muy importante seguir los procesos hasta el final. Esto no es una fiebre de un día. En República Dominicana hay que definir exactamente qué es lo que pasa con los recursos del Estado. Y que si estamos hablando, por ejemplo, de hospitales públicos, todavía, todavía a esta hora en muchos lugares del país se sigue pagando el lastre de la corrupción en la reconstrucción de los hospitales públicos en la República Dominicana. Es decir, que la gente lo paga muy alto, el costo de lo que eso implica y de lo que eso significa. Aquí la gente salió a caminar, salió a caminar contra la corrupción. Y entonces hay como una tradición. Ah, no, aquí esto todo pasa. Es como, ok, llega. Y en los únicos casos en los que se ha dado una sentencia condenatoria, generalmente hay perdón por parte del Ejecutivo. Y entonces, nosotros somos un país con un nivel de credibilidad en ese aspecto de lo más precario en toda América Latina. Y después que la gente salió a las calles, sobre todo después del caso de Bred, hubo como un vigor distinto. Los jóvenes de este tiempo están diciendo, queremos participar de la cosa pública y nos importa la cosa pública. Así que es vital ver por qué y cómo y cuándo y cómo se cubre eso, cómo la gente sabe. Informaciones como esta, por ejemplo, que la acusación integra nuevos imputados, que la acusación habla de imputados o de personas que están siendo investigadas que no se conocían, que ofrecen nuevos datos. Estamos hablando de más de 3.400 páginas en la acusación que ahora comienza a ser presentada. Ante un tribunal del caso Antipulpo. Y yo me voy a esa primera página para decirle así brevemente los nombres de las personas que ya ustedes conocen, que están en este expediente. Ese expediente, y quedándome ahí, tiene los nombres básicamente de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina. Carmen Magalís Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina también. Fernando Manuel Aquino Aquilino Rosa. Francisco Pagán Rodríguez, que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, devolvió bienes y confesó. Lorenzo Wilfredo Freddy Hidalgo, que fue ministro de Salud Pública. Rafael Antonio Germosé Gandújar, que fue contralor y dijo en el juicio que lo habían quitado porque él no había cumplido uno de los mandatos de esta gente. Aquí les está Alejandro Christopher Sánchez, quien es una persona que trabajaba con el señor Pagán y ha alegado siempre su inocencia. Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Huacal Bernabé Méndez Pineda, Rafael Leonidas de Olio, Leine Adrodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Víctor Encarnación Matías Montero, Francisco Ramón Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcon Veras, Leo Inariel Castillo Robles, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachistria Manuel Ramírez, Antonio Florentino Méndez, José Miguel Genao Torres, María Isabel de los Milagros Torres, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José y Delfonso Correa Martínez. Estas son las personas que han sido imputadas en este expediente. Algunas de ellas no se le pedirán necesariamente penas privativas de libertad de grandes y esto porque han llegado a acuerdos. Esto, cuando vayamos viendo la acusación y en los términos que ellos lo hacen y cómo finaliza el Ministerio Público, se podrá tener. Yo le he pedido que nos vayamos a la página 20 porque trae quizás el elemento más novedoso de esa acusación que es la que incluye a la hermana del expresidente de la República, expresidenta de la Cámara de Diputados y además, ella además de expresidenta de la Cámara de Diputados, presidenta de una fundación o una ONG, Lucía Medina. Según lo que está manifestando el Ministerio Público en esta acusación, Lucía Medina está siendo objeto de una investigación en este momento. Es decir, que ella pasa a ser investigada. Hasta ahora no lo era. Se habían hecho señalamientos de su organización, pero el Ministerio Público dice textualmente que la ciudadana Lucía Medina Sánchez, en la actualidad, bajo investigación, se desempeñaba como diputada de la República Dominicana. Y ahí se refiere a la institución que funcionaba en San Juan de la Maguana y dice que esta institución recibió 78 millones de pesos, recursos que en su mayoría, dice el Ministerio Público ahora, que no lo tenía entonces, fueron utilizados para actividades personales y actividades propias de la campaña electoral. Esto es irrelevante. Es decir, que del núcleo familiar del presidente en ese momento de la República, ahora ex presidente Danilo Medina, hay tres personas, dos de sus hermanas y su hermano, que figurarían como investigados. Dos de ellos imputados, incluso fueron arrestados. Recordemos que se le varió la medida de coerción al señor Alexis Medina. Su hermana siempre estuvo en arresto domiciliario y ahora Lucía Medina está en categoría de investigada. Hay otras personas que también, que no figuraban en un principio como investigadas, que el Ministerio Público está diciendo que está ampliando el radio de investigación. Seguimos en la página número 20, señor director, y vamos a pasar a otra. Y siga conmigo para que veamos algunos de los puntos fundamentales. Entonces, básicamente, vamos a ir subiendo, le voy diciendo a continuación, las actividades delictivas se realizaban con la participación de los acusados y ahí va poniendo a aquellos que tenían cargos y demás. Vamos a la siguiente página, la número 21. Y si descendemos, el último párrafo refiere a salud pública. Dice que la intervención de 56 hospitales, que es uno de los elementos básicos de esta acusación. Y sigue todavía en la página número 22. En la página número 22 recuerda la historia de lo que fue la intervención de esos hospitales y de las operaciones, cómo se iniciaron y demás. Después viene a calificar cada una de las imputaciones en la página número 23, donde aparece la educación básica y superior, con operaciones desplegadas en ambos ministerios, la seguridad vial en la maniobra fraudulenta en la venta de AC-30, necesaria para la pavimentación de carreteras y autopistas del país, construcción a través de la OISOE, el patrimonio de las empresas reformadas vía FOMPER, el Sistema Nacional de Suministro de Energía para las Operaciones Ilícitas desplegadas en los procesos realizados en el este, la unidad de electrificación rural, la seguridad ciudadana con distracción de fondos que se utilizaba en la adquisición de combustible necesario para la Policía Nacional en el sistema de colocación de grilletes electrónicos a personas privadas de libertad o sometidas por el Código Procesal Penal a esa modalidad. También operaciones en las que, según que el Ministerio Público, participaba de forma directa Alexis Medina, Sánchez, Julián, Esteban Suriel, Domingo Antonio Santiago y Huaccar Bernabé. Ahí refiere aspectos, si nos vamos a la página siguiente, como de los grilletes, el sistema eléctrico, la producción agrícola, la policía migratoria, y básicamente, al final, en el último párrafo de esa página, 24, dice del tráfico de influencias en la alta gerencia que se daban sobornos a los empleados medios para básicamente extender favores, incluso que si no estaban de acuerdo eran expulsados. Y así sigue hasta, dice, como parte del interés de hacer negocio en Guatemala, es en la página número 25, donde menciona incluso al actual presidente de Guatemala y un ex candidato que habría llegado a tener acuerdos económicos, el último de negocios con el señor Alexis Medina Sánchez. Entonces, ahí tiene, al final de la página 26, que el Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos y al Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a colocar los fondos para el pago a los suplidores y que el acusado Víctor Encarnación y el investigado Fernando Crisóstomo se encargaba de localizar los contratos y actas de intermediación entre los titulares de los contratos y los contratistas que iban a equipar. Cuando se notificaba la sesión de crédito parcial del contrato, el Departamento Legal realizaba las órdenes de cambio para ejecutar, dije, sesión de crédito en la localidad y en el hospital que se requería. Eso es con respecto a los hospitales públicos. En la página número 27, en ese primer y segundo párrafo, se refiere directamente diciendo que un caso que describe esta conducta es el contrato para el encapiamiento del hospital Luis Morillo Quín que fue ejecutado en 10 hospitales con las órdenes de cambio. De este modo, nacía un nuevo contrato respaldado por el contrato madre cedido. Así, entonces dice, bueno, junto al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el director de Presupuesto, Luis Reyes, el Contralor General de la República, Daniel Orma Camacho, y el director de OICEO, Francisco Pagán, se colapsinaron para realizar pagos fraudulentos a distintas empresas y Estado Médica con el claro objetivo de beneficiar al acusado Juan Alexis Medina Sánchez. El director de la OICEOE, el acusado Francisco Pagán, solicitó los pagos en la Contraloría General de la República. Pasado aproximadamente un mes de la solicitud, el Contralor devolvió todos los expedientes, pero esa devolución no llegó a la OICEOE, sino que fue remitida al Ministerio de Hacienda. Y esos contratos habían sido devueltos porque había que adulterar las fechas, trabajarlo con una modalidad diferente para poder pagarlo. Y en ese contexto se adulteraron contratos y cubicaciones para pagar por Hacienda. O sea, que el Ministerio de Hacienda hizo pagos directos en el caso Antipulpo. Recordemos que el señor Donald Guerrero está siendo objeto de una investigación al margen de esta. Ahí seguimos con las entidades, que es la página 27, nos vamos a la 28, donde están las características de todas estas entidades que eran de carpeta, que no contaban con recursos humanos para el desarrollo de sus actividades, que cambiaban de objeto con frecuencia, otorgaban poderes especiales, que la mayoría de esas compañías se hacían contar socios completamente diferentes, que compartían el mismo domicilio. Y de hecho, la mayoría cambió a domicilios del acusado Juan Alexis Medina Sánchez. Si nos vamos a la página 29, vamos con los pagos, algunos de los pagos que están en cuadro. Seguimos después de esos cuadros y nos vamos a la página número 31, que ahí está lo que está el Ministerio Público exponiendo. Debo decir que estas páginas fueron exactamente las que leí ayer el Ministerio Público y que hay algún abogado, básicamente circula en el ámbito del derecho de los abogados. Hay algunos que lo han subido ya a sus redes sociales con el objeto de que pueda ser descargado por la gente. Seguimos con la recuperación de bienes equivalentes, que es la página número 33. Conscientes dicen de que una parte considerable del dinero distraído ha sido, considerable del dinero distraído ha sido distraída por los imputados. El Ministerio Público le está pidiendo al Tribunal que proceda a autorizar decomiso de bienes. Hay bienes que el Ministerio Público reconoce tener ahora mismo bajo embargo entre los que se encuentran incluso un centro médico, vehículos de lujo, fincas, apartamentos, dinero en efectivo y hasta un centro médico. Me llama la atención, todavía no sé qué centro médico sería este. Paina número 34, aquí viene detallando cada uno de las empresas, si quieres estaban, los vínculos. La página número 34, así como la 35 y todavía la 36 va definiendo los vínculos con determinadas empresas y demás. Si nos vamos, nosotros seguimos buscando, están las declaraciones, siga bajando señor director, no le tema, vamos a ir bajando. El tráfico de influencia, página 44, y abuso de poder, sirvieron para consumar la decisión de tener ventajas a base de poder sanguíneo, esa es la 44 al final, el último párrafo, ahí está como en el centro, como que está como ni arriba ni abajo. Página 44, último párrafo, dice, el tráfico de influencias y abuso de poder sirvieron para consumar la decisión de tener ventajas en base al poder sanguíneo que emanaba de la condición de hermano del presidente de la República. El acusado Juan Alexis Medina Sánchez llegó al extremo, dice el Ministerio Público, de suscribir un acuerdo bajo firma privada en fecha 3 de diciembre del 2012, es decir, a cuatro meses del presidente Danilo Medina asumir la rienda de la Nación, comprometiéndose personalmente a realizar gestiones de comercialización, promoción y desarrollo de actividades relativas a las compras y contrataciones de bienes y servicios para instituciones del Estado Dominicano, así como dependencias autónomas. Eso es una cosa totalmente insólita. En muchos países esto es un problema gravísimo, los conflictos de interés, son los códigos de ética, el aprovechamiento del poder que se tiene. Eso es muy complicado, eso es muy complicado y esto es un desmadre. Todas las instituciones, por aquí, por allá, por aquí, por allá, negocio, 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 negocio. Como decía, como decía Girón, los cuartos, los cuartos, los cuartos, los cuartos, cuando estaba declarando. Vamos a ir a la pausa, señores. Esta es la acusación que ha sido presentada, que ayer no se difundía y la gente conoce muy poco, que comienza la lectura. Apenas llegaron, creo que a la página, poco más de 100 y son tres mil y pico. O sea, que ese proceso va a durar. Solo quiero decirlo para que el hábito no sea el comienzo, sino que eso cambie y la gente tenga la oportunidad de estar en un proceso que es un juicio que es contradictorio, que es público, oral y contradictorio, donde las partes dirán después qué piensan de esas pruebas. No, mira, yo no estoy de acuerdo. Esto no es verdad. Esto hay que precisarlo aquí. Mira, tú dices que yo estaba en olla, pero yo tenía este dinero. Lo que sea que haya que decir en cada caso, eso lo podremos ver en esa audiencia del caso Antipulpo. Hacemos el cambio, señor director. Regreso de una vez porque todavía me quedan algunos elementos. Gracias.